David Bisbal saca su lado más tierno y cariñoso con los nuevos miembros de la familia. El cantante ha dado la bienvenida a los cachorros de su perra nena a los que cuida con mucho cariño, mostrando su cara más amable con los animales. David Bisbal se encuentra en un momento muy dulce de su vida. El artista ha decidido ampliar la familia junto a su actual pareja Rosanna Sanetti a la espera de su futuro enlace. Nena, la perrita de la familia ha sido mamá de cuatro cachorros y el almeriense ha querido presentar a los pequeños en sus redes sociales, mostrando su lado más tierno y adorable. El pasado 19 de marzo el cantante celebraba el Día del Padre junto a su hija ella, fruto de la relación que mantuvo con la diseñadora Elena Tablada. La pequeña y el almeriense parecen divertirse de lo lindo juntos y no dudan en mostrar su amor en Instagram. Ahora, David Bisbal está volcado con su nueva paternidad, cuidando de los cachorros con mucho amor. Sin embargo, parece que el artista todavía no tiene muy claro qué nombre ponerle a los pequeños de la casa, qué ternura cómo están creciendo los peritos de Nena. Os gusta. Dentro de poco habrá que elegir nombres, confesaba el cantante. La buena relación del artista con la familia de Sanetti. David Bisbal y Rosanna Sanetti están más unidos que nunca. La pareja que ha decidido dar un paso más allá en su relación, comprometiéndose y preparándose para pasar por la vicaria después de que hace un año formalizaran su relación haciéndose pareja de hecho. El cantante parece tener una estupenda relación con los padres de Sanetti con los que hace unos días quedaron para cenar en Madrid, aprovechando su visita a España. Gracias. 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 Gracias.